H. Noticias MX, la información en constante movimiento. Las tres alcaldías serán Azcapotzalco, Gustavo Madero, Milpalta, Xochimilco y Telahua. Y posteriormente iremos incluyendo las demás alcaldías. Bueno, nuestra estrategia en cuanto a la capacidad de reparto, iniciamos con una capacidad entre 5 y 10 mil barriles diarios en cilindros. En septiembre vamos a pasar de 10 a 20 mil cilindros, octubre de 20 a 30 mil, noviembre de 30 a 40 mil y diciembre de 40 a 50 mil barriles, con lo que tendríamos el objetivo de en enero del 2022 llegar a 1.2 millones de viviendas en todas las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las ventajas de Gas Bienestar? Bueno, en primer lugar, kilos de a kilo. La idea es que todos los cilindros lleven exactamente los de 20 kilos, 20 kilos y los de 40, 40. En esta imagen podemos ver un cilindro vacío con un peso inicial de 19 kilogramos con 300 gramos y una vez que ya está llenado el tanque, el peso final es 39 con 300, es decir, 20 kilos exactamente. Y para garantizar que no haya ordeña de estos tanques, van a llevar un sello de hermeticidad, un sello térmico. La que sigue, por favor. Bueno, otra ventaja, cilindros seguros. Ya lo decíamos hace un momento, en una primera etapa vamos a entregar cilindros nuevos, se recogerán usados que serán sometidos a un proceso de rehabilitación buscando eliminar los riesgos en los hogares mexicanos. Estas son las condiciones en las que estamos recibiendo los cilindros, son los que estamos entregando. Una vez que pasa el proceso de rehabilitación, se les retira la pintura y el óxido, se les cambia la válvula, se les checa la presión hidrostática, se pintan y se rotulan. Los cilindros que no pasan estas pruebas son chatarrizados con el objetivo de sacarlos de la circulación del mercado. Entonces tenemos un pequeño video donde se muestra este proceso. Estos son los cilindros que recogimos en los tres días de fase de prueba. En estas condiciones los recogimos. Se pueden dar cuenta del mal estado en que se encuentran. Aquí estamos retirando la válvula. Aquí estamos probando las válvulas, las que sirven y las que no sirven. En este caso, esta válvula no sirve porque estando cerrada, con esta presión, tiene filtraciones. En este segundo caso, la válvula está en condiciones. Las que no sirven se retiran y las que sirven se rehabilitan. Aquí comienza el retiro de pintura y de óxido. Por eso se llama granallado. Así entran y así salen. Y aquí, si pudiéramos congelar esta imagen, es importante porque la prueba hidrostática consiste en llenar los cilindros con agua. Estos cilindros son de 20 kilos. Se les mete una presión de 30. Y aquí se observa cómo este cilindro y este tienen agujeros. Al meterles la presión del agua, se da la filtración. Esto sería el equivalente a si tuvieran gas. De manera que estos cilindros se retiran del mercado. Continuamos con el video, por favor. Bueno, aquí tenemos unas imágenes, si las pudiéramos congelar, de las condiciones de la base, de la parte de abajo del tanque. La base del tanque, los agujeros. Aquí tenemos una imagen donde, esto es un parche con algún tipo de pasta para evitar el agujero, para evitar la salida del gas, que no es efectiva. Aquí tenemos otro agujero. La que sigue, por favor. O mejor dicho, continuamos. Aquí están los cilindros que no pasaron la prueba. Estos van a chatarrización. Se marcan, se marcan y pasan a fase de desecho. Con esta máquina que los deja en estas condiciones. Aquí, esta imagen nos muestra algo interesante. Le soldan una placa metálica con la finalidad, no tanto de tapar agujeros, sino de que el cilindro pese más. Ya decíamos anteriormente que el peso promedio de un cilindro es 19 kilos con 300 gramos. Esta placa pudiera estar pesando un par de kilos y eso resta volumen al gas con el que se llena. La que sigue, por favor. Aquí estamos empezando a pintar por dentro el cilindro. Aquí viene ya la fase de pintura de los cilindros que pasaron la prueba. Aquí viene el cambio de válvula. Este caso es una válvula nueva que se le está instalando con el torque preciso. Este es el proceso ya rotulado del cilindro. Y así quedan los cilindros al final del proceso. Estas son nuestras camionetas de reparto. Son nuevas, recién adquiridas. Tienen capacidad para 70 cilindros cada una. Y bueno, otra de las ventajas. El gas bienestar va a ser un gas que rinda más, que rinde más. En primer lugar, porque estamos cuidando la calidad del gas. Hemos hecho pruebas contra otras marcas y el gas bienestar tiene mayor poder calórico. Entonces, estamos cuidando mucho la calidad del gas. Esto se va a traducir en mayor duración por parte de las familias. Que los kilos sean de a kilo, lo que decíamos, la carga completa, que también va a dar más rendimiento. Y desde luego el tema de la hermeticidad de los cilindros a través de la rehabilitación, que va a dar seguridad y más rendimiento porque se va a perder el gas este que se está fugando. Y finalmente, de precio justo, aquí tenemos tres cuadros. Este es el precio anterior a que el Presidente de la República decretara los precios máximos. Hasta el 31 de julio, un gas, un cilindro de 20 kilos costaba en promedio, en algunos lugares más, 540 pesos. Y el de 30 kilos, 810 pesos. Los precios máximos hoy día están en 20 kilos, 447, 30 kilos, 671,40 centavos. Y nosotros estamos saliendo en este mismo periodo a 400 pesos los 20 kilos, 600 pesos los 30 kilos. Entonces, el precio es bastante accesible. Y finalmente, este es el vestuario que van a llevar nuestros compañeros, choferes y ayudantes. Su camisola, bueno, aquí están, compañeros. Son los cilindros de 20 y de 30, muchas gracias, compañeros. Y bueno, pues ahí están la camisola, el overol, su faja de seguridad, su casco y gorra y sus guantes. Gracias.